Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Karo Vázquez y tenemos un nuevo video, una nueva previa de cara a la fecha 4, ¿no? Del torneo Rexona. Boca, por este lado, contra Huracán. Por el lado de Huracán tenemos a Albu Montiel, bueno acá a Karo Vázquez que va a estar jugando para Huracán, porque fue la romera roja. Y tenemos a Bianca Ricanati y a Martu De Sotti. Era lo que dijo bien estos tiempos. Bueno, cuestión cara, vamos a jugar al FIFA, va a ser la privia del partido que se viene. ¿Cómo están preparándose para ese partido? ¿Ustedes vienen encarando doble a todos? Bueno, gracias. Yo soy con el partiquete. ¿Cómo anda Huracán ahí en...? Bueno, va queriendo. ¿No? No, no, vamos a acomodar. ¿No está aquí por eso? Claro, en el nuevo. Bueno, bien, ¿y se va a pasar? ¿Y se va a pasar? ¿Ustedes qué chat? Boca tiene subsidio. Sí, perfecto. Sí, hay un muy buen equipo, muchas chicas con categoría y con mucha experiencia también. Arranca el partido, arranca Boca. ¡Arranca el partido! Estamos muy intensos, hicimos una de prueba y casi nos vamos las manos. No, nunca. No, nunca. Dale. Acabas contando eso y yo soy todo azulera. Pica, 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 pica. Bozo, dale. Dale, loco. Lo bajo. ¿Tienes que pasen hace tiempo? No me vengan ahora. Sí. 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 ¿Cómo te bailan? ¿Están dando? Toma, toma. Ahora se va a comer el arco. Y dale, boluda. Toma. Te la tiro, eh. Bueno, ok. Bueno, chica de esta. Es que tiene nuestro canal. Anda abajo, cojo. ¡Burra! Pero tiene que tirarlo al área, el centro. ¡Burra! ¡Pero por barrenos! Sale la contra, sale. ¡Casio, eh! ¿A dónde te estás lleno? ¡Casio! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Sí! ¡GOL! 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 ¿Estás jugando por algo o que otro? ¿Cero a cero, eh? ¡Vamos! Yo jugaba por los videos. Un poco. Por las facturas. ¿Estás jugando por el honor, loco? Por el pacho y la coca. Yo tomo la cobertura. Nooo! ¡No! ¡Terminco penal! ¿Pero ven que tirase arriba? ¡Pase, pase! ¡Epa! 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 Dejaba el Shosti y me iba Dejaba el Shosti y me iba Baby, baby, baby Si, si, se vio la botra Se vio la botra Se vio la botra Ay boluda pensé que no es la botra ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Uh! Te la estás jugando muy egoísta ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Arraca! ¡Focus! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Toy! ¡No! 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 Tomar un tomate con el alquilo Si, afuera ¿Para el orden? No, ¿por qué cambiás arriba? Pero vamos a ver el alquilo Pues si, dale Ah, soy yo Toda pilota Toda pilota �co, cuerpo Sigue Chabras, la tiene con Farini, cambia con López, sigue Chabras. Bueno, tenemos una relajación para que haga. Como el 3rd, ahorita. Ok, ok, ok. Bien viejo, toda nuestra, toda nuestra cancha eh. Si, porque es una que nos cuida. No! No! Mirá como vino a hacer, mirá como no me puedo hacer nada. Pará, pará. Esa mano dale! Sale de Rossi! Toca de nuevo! No boludo, encontró el más largo del mundo. Se lo cruzaron a la de Rossi ahí por el club. Si, sigue. Y me dijo, vos sumergí a Soti y te amo. No! Me lo conocí, ya no sé. No, a mi me dijo. Ya, echapamos la victoria. Benvenute, le dije yo. ¿Qué fue ese espacio? No sé boluda, yo la verdad que no entendí nada. ¿Qué dijiste? Benvenute. Yo pensé que había hablado de italiano, pero no para ruido de la tía. Che dale! Mafangulo! VAMOS I! Gallego! Che loco dale! En todo acento! Acá la compañía es tan muy concentrada. Si macho. Demasiado. Y para Jailoo! Tenías que hablar dale. ¡I know Jailoo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos a probar, boluda. ¿Vos llora? No sé. ¿Estás seguro? Quedate, quedate. Ya está, boluda. Es malísimo todo el círculo. Pero sacalo, boluda, lo podés sacar. Yo me miré. Ahí estoy pateando yo ahora. Los penales son un desastre, boludo. FIFA, no podemos hacer estos penales. Voy a picar. ¡Bueno! Chino, bueno ganar, eh. ¡Qué idea! Ah, voy yo encima. Tremendo. ¡Me encantó! ¿Travesaño? ¿Te la pico? ¿Qué hace? ¡Está loca! ¡Bueno! ¡Se va a ganar asado! Un fruto contra nosotros. Todos los penales. Chicos, voy a cerrar el canal. Este es mi último video. ¡Ah! ¿Tenés la pico? Nunca jugué a la play en mi vida, chicas. Nunca jugué a la play en mi vida. ¡Muy bien, muy bien! ¡Motor! Tenemos familia ahí para jugar. La cuestión es que, según estos resultados, Boca le ganaría a Huracán. Lo siento. Por penales. No va a pasar. No hay penales. Estoy muy bien. Claro, no hay penales. No tiene penales. Un pantalda. La próxima... Voy a hacer un casting. ¿En dónde? La última jugada por alguien que hayas jugado. No, 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 que se vino, no nos conocemos, se vino de buena onda, atrás por la casa de Huracán. Hoy tu juegues pibas jugando al FIFA, la previa de vos Huracán, que van a jugar el lunes a las 3 y 10 de la tarde en la cancha de Sacachispas. Y no sé si, no se sabe si lo transmiten o no, ¿no? Sí, sí, lo transmiten. Lo transmiten, bueno. Así que no tiene que ver. Se transmiten y lo pueden seguir también a través de Vamos a las Fugas TV, que no sabemos si lo van a estar transmitiendo, pero van a estar seguramente cubriendo todo el partido. Así que nada, Vamos a las Fibas. Vamos a las Fibas, este fue una nueva previa, nos vemos en un próximo video.